Almas en el chingo les ofrece artículos americanos usados como refrigeradoras, camas, lavadoras, cómodas, mesas de noches, llantas y accesorios para vehículos. Y en este mes de las madres con grandes descuentos en toda su mercadería, desde el 10, 20 y hasta el 50% de descuento. Además toda la bisutería y cristalería a mitad de precio. Ah, ropa en liquidación con precios de locura. Visítanos, estamos ubicados del Palí Media Cuadra al Oeste, Almacén El Chingo.